¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¡Completar el entrenamiento de la señora Paulina Rubio! ¿Qué había que hacer? ¡Ay, había que conseguir una araña! ¡Ay, Dios! A ver, fúndemelo y ya está. No hay más. ¿Esto qué es? ¡Quita! Estaba ahí abriendo una cosa rara. Bueno, tenemos... Mira, como veis, la casa cada vez queda menos casa. Así que me da igual. La casa mágicamente se quema y ya está. Vale, tenemos aquí el nido antiguo. Faltarán las telarañas y faltará carne. Veneno y colmillos. Vale, colmillos tenemos. Veneno tenemos. Vale, solo faltarían las 15 telarañas. Por aquí cerca creo que había una cueva o algo así. Si no recuerdo mal. Así que... ¡Epa! Esto me refería yo. Vale, aquí hay una cuevecita. A ver si hay lo que estoy buscando. ¿Qué tal si te mueres? Bueno, si no me matas. Muérete. Muérete. Muere. Que te pincho. Mira, mira, te pincho. Te pincho. Vale. ¿Quién va a morir? Tú vas a morir. Vale. Eh, he soltado diamantes. Dos diamantes. Vamos a buscar lo que estamos buscando que son las telarañas. M, M, M. Aquí. Bueno, vamos a empezar a coger algunas. Vale. Esto fuera. Ya tenemos una. No entiendo por qué corro tanto aquí en este bloque story. Si no me he subido... ¿Por qué corro tanto? A ver. Velocidad. Es que no tengo velocidad y corro un montón. No lo entiendo. Corro un montón. Increíble. Pues eso, que no estoy acostumbrado a correr tanto. A ver. Vale, aquí hay otra. Hay que farmear 15. Si tuviese un replicador, pues ya se las hubiese replicado hace horas. Bueno, hace horas. Nada más entrar. Pero bueno, no lo tengo. Somos nivel 28, que es una pinche basura. Así que estamos jodidísimos. A ver. A ver. Donde podemos encontrar más telarañas. Aquí hay una. Que te he visto... Lo bueno sería coger algo que brille. Ah, mira. Si tenemos aquí en torchas. Mierda. Tenemos aquí las antorchas que no me acordaba de ellas. Vamos a cogerlas. Vamos a ponernoslas. Porque así, como veis, podemos ver dónde están las telarañas. Porque seguramente nos... Habremos pasado unas cuantas. Porque son... Bastante difíciles de ver en la oscuridad. No difíciles de ver, sino... Más difíciles de encontrar. Tener que hacerle una arañita. Madre mía. Todo el mundo tiene miedo a las arañas y Paula no le tiene miedo. Le encantan. Increíble. Cómo es la vida. Vale. No hay ninguna de momento. Vale. Aquí hay otra. Y ahí hay otra, creo. Haber visto. Vale. Una menos. Espero luego recordar el camino. Porque si no... Nos vamos a pasar canutas. A ver. ¿Esto qué es? Vale. Esto es hierro. Vale. ¿Qué más? Hierro tenemos de sobra. Aquí hay una arago que no nos va a dar nada. Vale. Aquí hay otra tela de araña. Aquí hay otra. Vale. Vale. Tenemos que mirar cuántas tenemos. A ver. ¿Cuántas tenemos? Tenemos once. Vale. Faltan cuatro. Con esta tres. Con esta dos. Ah, vale. Vale. Están todas aquí. Una. Y cero. Vale. Ya no nos falta ninguna. Aquí ya tenemos las quince. Vale. Ahora viene el verdadero reto. Que es salir de la cueva. Eso sí que es un reto. Mira. Venga ya. Esmeraldas. Cuando nada las buscas las encuentras. Ole. Salta. Salta, salta, salta. Como si no hubiesen mañana. A ver. Vamos a intentar salir por aquí. Vale. Creo que ahí. Aún no me encontré ninguna casa de duendes, eh. Me vendió muy bien. Que sí hay algo de un octanium y podemos hacernos cosas chéveres. Algunos me han preguntado si soy argentino. No. No soy ni argentino, ni mexicano, ni nada así. Lo que pasa es que me gusta... Me gustan sus insultos. Y hay algunas palabras así que no son insultos. Me gusta... Un idioma que me fascina, la verdad. Bueno, idiomas. Y eso que no soy una persona de idiomas. Vale. Por aquí no es. Hemos subido aquí para nada. Vamos a ver si hay otra salida. Vale. Vamos a ver si por aquí... No tiene pinta, eh. Justo lo que no quería. Perderme en una pinche cueva. Y pasarme aquí dos horas. Intentando salir. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de cuevas! Por eso quería yo el replicador. A ver qué hay por aquí. Parece que aquí hay algo. Bueno, por aquí... No hay nada. ¿Vale? Maravilloso. Es que aquí no se puede hacer como... Bueno, se puede, pero... Pfff. Cuesta mucho hacer como Minecraft esto de picar para arriba. Que aquí... Cela. Vamos a ver. Eh, hablando de Minecraft. Hace tiempo que no subo un vídeo del Minecraft. Minecraft. Vale, 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 vale. Esto me suena. No, no me suena. Vale. A ver... Podríamos suicidarnos, pero me parece muy rastreo, la verdad. No, no lo voy a hacer. Y voy a dejar ya de bajar. Que estoy bajando aquí como un mongolo. La cuevecita infernal. Ay, ¿por qué? Porque a mí... Yo no quería perderme. Yo solo quería encontrar pelarañas. Vale, aquí veo luz. Esto parece distinto a lo de antes. Aunque está más estrecho, eso sí. Espero que sea una salida. He dicho que espero que sea una salida. No es ninguna salida. Ay, qué bien me vendría ahora un destructor. Me vendría muy bien. Porque así haría ahí... Una destrucción de 10... De 10 bloques para arriba. Es muy fácil. Muy fácil perderse en una mina. A no ser que la tengas memorizada. Es muy fácil. Y como veis, yo soy un mongolo aquí. Para perder... Ey, 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 ahí hay algo, eh. Aquí he visto, aquí he visto. Aquí he visto la salida. Creo. No. Va a ser que no, eh. O sí. O sí, ahí hay algo. Ilumíname, señor. No, no, no me jodas que no hay salida. La salida tiene que estar por aquí. Porque yo he bajado por aquí. A mí no me vengáis a joder. Yo he bajado por aquí. La salida tiene que estar por aquí. Por algún sitio, por alguna zona, por algún hueco. Si es que he bajado por aquí. Si no me pongo a cavar para arriba, me da igual. Hago el truco minecry, ya está. Vale, a ver. Por aquí no hay ningún huequecito ni nada. Seguro. Por aquí. No. No hay ningún huequecito. Pues mira, que le den por culo. A ver, tenemos... Es que no tenemos ni un... Ah, bueno. Aquí hay un truco. Vale. Pues vamos a picar para arriba. Así saldremos. Me da igual. Si no, no salimos ni mañana. Vale. Aquí no hay que preocuparse por qué te caiga lava encima ni nada. Por el estilo. Porque aquí la lava no se mueve de momento. Hasta que no cambie la actualización, la lava no se mueve. Mierda. Ahí. Dios, Dios. Llega para poner tres bloques, eh. Qué guapo. Pimba. Bueno, pues así. Hasta llegar al infinito y más allá. Vale, ¿eso es arena? Eso es que estamos cerca ya de aquí, eh. Por fin. Vale, hemos salido en el mar. Uf. Para encontrar aquí las cosas. A ver. ¿Dónde tendremos nosotros la casa? Uf. Es lo malo de salir. Bueno, vale, vale. La hemos visto, la hemos visto. Hemos tenido suerte. Vale. Sí que hemos ido lejos de la mina, eh. No me lo esperaba. Bueno, creo. Aún no sabemos si hemos encontrado nuestra casa. Aunque sí. Sí, esto es nuestra casa. Porque eso es el desierto y ahí está el lago. El lago de... De cristal. A ver. Y aquí están los hornos. Por aquí. Por aquí. Tienen que estar por aquí. Si no, esto no es nuestra casa. Vale, pues prácticamente esto no es nuestra casa. Nuestra casa tiene que estar más para allá. Pero bueno, vamos a hacer la misión de Paulina Rubio. Vamos a coger la madera. O ya tenemos. Bueno, aquí tenemos algo. Bueno, vamos a robar de aquí uno. No les importará, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Hostias! Nos estaba esperando ahí, eh. ¿Qué rastrero? No. Eso no es lo que yo quiero. Si no me equivoco, aquí tendría que tener yo la cama. Por aquí. Sé que dejé la cama por aquí. Vale. Vale. No va a estar. Era de esperar. Bueno, pues ahora que estamos solitos, ya podemos hacer todo esto. Vamos a picarlo. Así va más rápido. Vale. Dame esto. Y perfectísimo. Vale. Vale. Ya tenemos otra vez otra mesa de construcción. Bueno. Vamos a hacer aquí la magia. A ver si me acuerdo de crear yo esto. Era. Dos colmillos aquí. La telaraña aquí abajo. Cinco en cada lado. Como veis, se ha caído esto. Vamos a cogerlo y vamos a volver a entrar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. El veneno era aquí. Ah, y aquí falta carne. ¿El veneno era aquí o aquí? No lo sé. Vamos a mirarlo. A ver si vamos por el camino correcto. Sí. Vale. Nos falta... Bueno. Bastante carne. No poca. A ver si hay por aquí unos cerdos o algo. Y nos los... Nos los cargamos. Vamos a gastar estas espadas. Vale. Vamos a ver. Salid, cerdito. Salid. Salid. Tengo algo para vosotros. Algo para vosotros. Oh. Si es que ahora no va a poder salir el T-Rex. Muere, muere. Soy sanguinario. Me toca hacerlo. La misión me obliga a ser sanguinario. Pimba. 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 Vale. Más carne. A ver. Una ovejita. Ya no hay ovejita. De momento tenemos... Aquí. Ah, sí. Lo tenemos ahí. Siete. Vale. Es que están soltando uno. Cuando son vacas y deberían soltar tres. Qué rabia. Qué mala suerte. Nos está costando hacer esta misión, ¿eh? Oh, pensaba que no iba a ser tan dura. Todo porque nos hemos perdido en una mina. Sí, sí. Tú ves al agua. Seguro que ahí no te mueres. Once. Me sale más rentable matar a las ovejas. Que es lo mismo. Me dan lo mismo de carne que tú. Mira, me dan uno. Una cosa tan grande y me da tan poco. No tiene lógica. Creo que le podemos comprar algo al alquimista. A veces vende. A ver. ¿Qué tienes por ahí? Por la tienda. Pues no tiene nada. Ya está. Nos las cargamos. Epa. Uf, qué salto. El salto del ninja. Eso si el hechicero o un rayo. Yo creo que un rayo. No estoy seguro. Vale. Muere, torito. Que conste que esto no es tauromaquia, ¿eh? Esto es... Esto es un juego. Vale, ya tenemos los 20. Vamos a coger algo extra para nosotros. Que también nos morimos de hambre. Acabo de ver ahí un T-Rex. Oh, no. Es una Aragog. Bueno, la cargamos ya de paso. No me lleves dentro de la mina. No me gustan las minas. Si te doy mejor, ¿eh? Así. Así, así, así. Así me gusta. Así me gusta. Oh, sí, así me gusta. Vale. Me estoy alejando porque a lo mejor el hechicero le da por pegarme un bolazo y me revienta. Así, claro. Ah, no, estaba reventando los de ahí fuera. Vale. Vamos a donde hemos dejado la mesa de crafteo. Pero vuela. Pues nada. No estoy haciendo es la poción. Aquí. Vale. La mesa de crafteo la hemos dejado por aquí. Vale. Venga. No. ¿Cómo se hacía? Yo no me acuerdo. Vamos así, uno a uno. Como los tonticos. Y... Vale. Ya tenemos esto. Venga. Lo que voy a coger es la carne. Bueno, el veneno, pues me da igual. A ver. Ahora si no. Le vamos a poner otro nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Peludita. Venga. Fuc. Le vamos a poner peludita. Vale. Qué nombre más raro. Hay un truco bastante guapo. Por si no lo sabéis, es tiráis a la araña y le entregáis el alma. Y ya está. Gracias por traerme a Chordy. Bueno, para ti es Chordy y para mi peludita. Y tenéis aún esto. No tenéis el alma, pero tenéis a la peludita. Bueno, a la araña. Mierda. What the fuck? Esto es un bug. Vale, esto es un bug. A ver. Tres. Porque en el cuatro no tengo nada. ¿Ves? Ahora no me funciona. No tengo nada. Era un bug. Por lo menos tenéis, hasta que os salgáis del juego, tenéis a la araña para vosotros sin tener que crearla. Así que hay que aprovechar. Y bueno, a ver qué nos ha mandado ahora de misión. Mata tiranosaurio. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Hay que aprovechar. Ya que tenemos a nuestra amiga araña. Da igual si la matan, ¿eh? Sí, claro. Da igual si la matan. Ahora se ha hecho de día. No creo que vaya a salir el T-Rex. Maldito puerco. Ahora vamos a... Ah, mira, por hablar. Más tarde hablo. Más tarde sale. Vale, vale, vale. Hay que aprovechar que se está quemando ahí. No sé por qué. Lo mejor aquí es volar y atacar. Tenemos dos corazones. A mi dragón no, ¿eh? No toques a mi dragón. Hostia. Bueno, si se cargan al dragón que le den por culo. La verdad. A ver, la cuestión es matar a este. Uf, qué lag, ¿no? Bueno, lo que sea que me haya dado ahí. Toma. Yo creo que una hostia más... Bueno, yo creo que mi dragón está vivo. Ahora ha muerto. Pobrecillo. Teníamos que hacerlo. A ver, vamos a buscar aquí las pociones de vida. No tengo ninguna. Pues nada, a correr. Vamos a correr. Y a comer un poco. Vale, a regenerar algo de vida. Y Chordi o Arachi o Peludita o como se puto os llame. No sé dónde está. Ha muerto también, supongo. Normal. Con lo que mete el T-Rex y con la poca vida que tenemos. Somos una basura ahora mismo. Uf. Que vamos sin armadura, ¿eh? Se nos viene arriba el... Uf, el T-Rex se nos viene arriba. Uf. Ay, que me revienta. Es que no tengo aquí la cama. Uf. A ver, carne por aquí. Vamos a utilizarla. Lo más sensato sería que hubiese por aquí un alquimista. Vamos a llevarlo aquí al alquimista. Para que haga algo. Tenéis que ayudaros un poco. Esto no sé. No es hacer trampas. ¡Ah! ¡No! He dejado de volar. ¡Qué mal! Eso ha sido fallo mío. Eso ha sido fallo mío. Pedazo de error acabo de tener ahí. Dios. No, me lo voy a cargarse como sea. Ese puerco no va a quedar vivo. Lo bueno es que hemos regresado aquí. Pero ese cerdo me lo voy a cargar. Si no es en este vídeo me lo cargo en el próximo. Pero es que me lo voy a cargar. Me tengo que vengar de ese cerdo. Siempre me la tiene que jugar el T-Rex. Siempre. Es que no hay ninguna otra criatura. Si os veis mis vídeos. Siempre es el T-Rex el que la jode. Me jodió el modo extremo. Me jodió modos normales. Sale cuando le da la gana. Se pone en medio de las carreteras. Uf. Que rabia de bicho. Me da mucha rabia. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Creo que lo voy a dejar aquí. Porque ya pasamos. Hemos pasado hoy un tiempecito buscando las cosas para hacer a la Arachi. Pero bueno. Nos vemos.